Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Port Replay, este complemento de Podcast Replay en el que comentaremos un poquito más a fondo lo que ha sido el programa de los juegos. Este es el programa que hemos dedicado a primeros niveles, primeras pantallas, al ver una temática que habíamos elegido ya para la primera temporada y por A o por B al final no hicimos y quedó así en el tintero. Y bueno, pues hoy lo hemos conseguido repasar, si bien con temas muy diferentes de los que teníamos ajuntados en aquella lista. Exacto, porque un poco la idea que teníamos a la hora de plantear este programa de temazos, porque las primeras pantallas son temazos, era que sobre todo fuesen juegos que no han sonado hasta ahora en el programa. Y no podían sonar algunos super clásicos que esperamos que nos recordéis en los comentarios porque nos gusta ver cuáles son vuestros temas preferidos, pero igualmente hay muchos juegos... Algunos ejemplos que teníamos apuntados, Sunset Riders está apuntado, ya lo pusimos en el primer programa, Airborne Gym 2, teníamos apuntados unos cuantos que ya habían sonado precisamente esas piezas, porque si hubieran sido otras, pues bien, pero hemos dicho... Mario, juegos de Mario, juegos más clásicos... Pero claro, ya han sonado en replay y bueno, con esta pan un poco de dar un poquito más de variedad y dar paso a otros juegos que igual no han sonado tanto, pues hemos decidido cambiar completamente la lista, prescindir de algunos clásicos como esa primera pantalla de Sunset Riders que es magnífica y bueno, pues optar por unos temas que no habían sonado y ir un poco más a por lo que es la variedad de replay. Aún así han sonado piezas muy, muy míticas como Airborne Gym 1, Beautiful Joe, que pasada de obra, ¿verdad? A ti, tú eres especialmente fan de... Sí, 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 de hecho, Beautiful Joe era uno de los juegos que yo quería traer hoy, pero me he olvidado el juego en casa, eso que estás repasando, ¿cuál llevo, cuál llevo? Y este era, lo tenía en mente y quería comentarlo de las dos portadas, porque creo que salieron dos portadas, una que era rosa y una que era amarilla, bueno, algún otro día buscaremos una excusa para poner... Seguro porque tiene una banda sonora, es que son unos clásicos, habías dicho Fenix Rise... Bueno, sí, unas, o sí, digo, unas, unas, una pedazo, dos pedazos de compositores bastante, bastante buenos. Bueno, no vamos a enrollarnos mucho y vamos a directamente un poquito a los juegos que hemos traído. Mira, yo he traído este, me ha hecho gracia, Albert, tú habías elegido este Clockwork Night, un juego que decíamos que realmente ha envejecido muy mal visualmente, pero creo que a veces se pasa demasiado por alto y no se le valora suficiente por lo que es, por un juego de plataformas que está bastante bien, salió solo con cuatro pantallas, salió muy rápido al mercado. Yo recuerdo que me lo dejaron cuando me hice con una Saturn ya un poco más tarde, cuando la reventaban en el corte inglés a 10.000 pesetas, me conseguí hacer con una de ellas, con el modelo más nuevo, más compacto, con el mando bueno, que no aquella carterada. Bueno, qué bonito, qué bonito. Ediciones japonesas, nunca lo había tenido físicamente en un viaje a Japón, sí que pasé por el mítico Trader, antes de ser el Trader 2, el que estaba debajo de las vías y tal, en su sección ahí en un córner donde hay juegos Junk, que son básicamente esos juegos que hay tantas copias que cuando les llega uno de segunda mano ni lo prueban, simplemente lo ponen ahí y te dicen, oye, igual no va, porque no lo hemos probado. Y me hace gracia porque soy tan desquitado por algunas cosas que aún tiene el precio y cuando lo he sacado de la estantería, coño, 50 yenes, que deben ser unos 50 céntimos de euro. Y bueno, mira, me lo pillé un poco para tenerlo, aunque sí que es cierto que la segunda parte es mucho más completa que este primero, que parece como un juego inacabado, ¿no? Como estos que tenemos hoy en día y luego te salen 25.000 DLCs que tienes que pagar y al juego es solo una demo, pues es un poquito esto. ¿Qué más, Albert? Yo no he traído Beautiful Joe, pero he traído un par de clasicatos. Empezamos con nuestro tema de la semana. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Streets of Rage, la segunda parte, que si habéis escuchado el programa, pues habréis visto que hemos destacado el tema de la semana. Yuzo Koshiro, compositor increíble, magnífico. Y nada, para un beat'em up clásico de consolas, la segunda parte que ampliaba muchísimo el primer Streets of Rage. Se merendaba totalmente al anterior. Este juego bebía muchísimo de Final Fight, pero mejoraba en muchas otras cosas. No os reconoceréis, bueno, en Press Undercoders hicimos una gran saga de juegos de quizzes, de videojuegos, que hubo no sé cuántas entregas para iPhone, y en una de estas, en la comunidad, arroba videogamesquid, hicimos un debate de ¿cuál crees que es el mejor beat'em up? Y pusimos como 32 beat'em ups y la gente iba votando. Y Streets of Rage, no sé si ganó Streets of Rage 2, ahora me quedo. No sé si ganó o quedó finalista, pero es verdad que es un juego muy recordado, porque normalmente los beat'em ups eran juegos de recreativa. Están diseñados, Final Fight está diseñado para coger tu dinero y quedárselo y comérselo todo, y lo ves como está hecho así. En cambio, Streets of Rage 2, al ser un juego exclusivo de consola, de casa, la verdad es que todo lo que es la curva de dificultad, las fases y todo, está diseñado de una manera completamente distinta, para que prendas mucho más a jugar, para que no lo percibas como un juego injusto, y en ese sentido, yo creo que por eso es tan recordado, aparte de por la música, que es una auténtica virguería, pero por el hecho de que, joder, es un juego para jugar en casa fantástico, redondo. Te diría que, bueno, estoy totalmente de acuerdo, sí que te diría que, al menos esta curva de dificultad al principio, quizás es un poco fácil, desmitificando aquí juegos, pero al principio lo veo un poco lento, en cambio en Final Fight, ya te pones directamente en situación, siempre es el combate entre Streets of Rage y Final Fight, y yo lo tendría muy difícil para decidirme, y quizás, si te digo la verdad, quizás acabaría optando por Final Fight, a pesar de que me encanta el Streets of Rage, y comentar una anécdota, que esto también tiene su cosa, hasta ahora jugaba Mega Drive sin el tema del cable RGB, el otro día me compré el cable este, o sea, Mega Drive se tiene que jugar con el cable RGB, especialmente en telas modernas, si no es como... No, no, yo tengo tele de tubo, esas antiguas, y me compré el cable, y bueno, es como la nueva generación, o sea, la Next Gen es Mega Drive, la tenía allí desde hace años, y es que se ve increíble ese pixel, esos colores... Es una de las cosas en las que se tiene que invertir, por desgracia, otras consolas como Nintendo 64, no tuvieron RGB inexplicablemente, y ahí no hay manera de arreglar eso. He dicho RPG, he dicho RPG, he dicho RGB, vale, es que ahora me estaba pensando, he dicho RPG. No pasa nada, seguro que no os lo perdonaréis. Gunners Heaven, Rapid Reload, el tema misterioso de la semana, un juego que... casi nadie lo recuerda ya, a mí la verdad es que me llamaba mucho la atención, yo siempre fui muy fan, sí que es verdad que Playstation abrió un poco, bueno, la época Playstation abrió un poco el tema de las 3Ds, todo el mundo flipaba, todo el mundo se vendía sus Super Nintendos, todo el mundo se vendía sus Neo Geos, ¡ah! ¿Para qué 2Ds y los nuevos 3D? Pero realmente, Playstation tenía unos clásicos 2D magníficos, Rapid Reload fue uno de los primeros, como hemos comentado, no le llegan a la suela de los zapatos de Gunstar Heroes, pero es un juego que no está nada mal, y para ser de los primeros de Playstation, la verdad es que es bastante memorable, aquí tenemos la versión japonesa, salió en PAL, fue uno de los primeros juegos, no sé de lanzamiento, pero de los primeros saldría, René hace poco, producción de Sony, y la verdad es que es un juego que no está mal, simplemente así, se queda muy muy cojo, siendo solo un player, estos juegos lo divertido era jugarlos a dos players, pero la verdad es que bueno, es un juego de esos que puedes volver, puedes echarte unas partidas, y puedes disfrutar sobre todo de la música, y de los gráficos que están, la verdad es que muy bien. El tema de primera pantalla que hemos escuchado, es súper cañero, es realmente de esos, como un ejemplo de lo que tiene que ser, cuando empiezas a jugar, que te ponga las pilas a tope, que a pesar de primeras pantallas, más tranquilas, si escucháis el programa lo vais a ver, pero generalmente es el tono ese, vamos a por todo. Arcade, arcade total. ¿Qué más? Yo tengo otro clásico, otro clásico que he traído aquí, que este lo ha seleccionado David, el tema, pero yo tenía el juego también, y la versión japonesa, que... F-Zero, Super Nintendo, uno de los primeros videojuegos que salieron en, bueno, tanto en Japón, como también en Occidente, título de lanzamiento, de lanzamiento, qué pasada, qué pasada, una grandísima demostración, coges ahora una Playstation 4, y dices, títulos de lanzamiento, pon uno a la altura que estén, es que esto, esto era muy potente, era un juego, vende consolas, y vende un poco futuro, porque claro, veníamos de NES, veníamos de los 8 bits, existía ya Mega Drive, que era muy potente, y al lado de las consolas 8 bits, no tenía nada que hacer, estaba cogiendo mucho terreno, incluso a NES, estaba haciendo terreno, pero se ve este juego con el modo 7, con aquella especie de gráficos, pseudo tridimensionales, futurista, carreros futuristas, comentábamos en el programa, cómo se inventaron un poco el género Nintendo, seguramente había otros juegos, había otros juegos, en micro ordenadores, pero este fue como, ostras, antes que Wipeout, antes que Historias, se metió un poquito las bases, digamos, llegó evidentemente a Occidente, pero me gusta la versión japonesa, porque en la portada se ven los personajes, que David automáticamente, consiguieron crear como un elenco, como muy carismático, ¿no? Captain Falcon, unos personajes que en la versión PAL, por no estar en la caja, por en el juego, no se hace referencia a ellos, más que en el inicio, cuando dice por el piloto, y realmente en la versión japonesa, que ellos ya son mucho más de tratar personajes y tal, ya les tienes aquí, en el manual hay un pequeño cómic, no sé si en la versión americana y PAL también estaba, había un cómic también, en la versión PAL lo recuerdo, y aquí está el cómic, está en inglés, aunque se hable que no sea japonés, aquí te los ponen y te da como mucha más, bueno, mucha más importancia a lo que son los protagonistas, y a quienes están dentro de estas naves, ¿cuál era tu preferida? La verde, ¿cuál era el nombre ahora? La verde, la verde me gustaba, que había un bicho, el alien, el reptil ese, yo siempre fui del... Pico, alguien se llama Pico, yo no fui de Blue Falcon, hasta mucho más adelante, al principio era de la nave de Golden Fox, ¿se llama? La de color amarillo, sí, Golden Fox, Golden Fox, que era también la de los principiantes, y por tanto, ¡guau! ¿Cómo tomaba las curvas yo en Big Blue? Que era lo fácil. Increíble. Increíble. Bueno, tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver, ya lo habíamos escuchado una vez, y tiene que volver. ¿Qué más traigo aquí? Metal Slug 2, seguramente no tengo la versión de AES, porque eso es como impagable, me compré, fue uno de los primeros juegos, no, creo que fue el primer juego que me compré cuando me compré una MVS, que es la versión de recreativa de Neo Geo, esta caja es una caja, se llaman Mini Shock Boxes, las vende un chico en Italia, porque normalmente los cartuchos, sí que tengo algunos kits completos, pero los cartuchos de Neo Geo los sueles encontrar resueltos. Cartucho, cartucho, cartucho como Dios manda, este además tiene la pegatina que solían marcar los operadores de las recreativas, 25 Damars, de 1990, porque es de un operador catalán, Ampetronic, se la compré directamente a él cuando los estaba liquidando. Y esto quería decir que lo veía como, era como la revisión de la caldera, ¿no? Bueno, normalmente los alquil... Bueno, a veces se vendían los cartuchos, otras veces a los operadores, se les alquilaba, entonces muchos marcaban los suyos, muchos de los números de serie a veces se arrancaban, este tiene la etiqueta completa y además es de las brillantes, porque SNK hubo mucho bootlegging, mucha copia pirata de juegos de Neo Geo, y bien, ya lo he dicho en el programa, mi Metal Slug favorito de calle. Metal Slug X es verdad que arreglaba mucho todos los temas de slowdown, pero se cargaba el posicionamiento de enemigos, las paletas las cambiaban, no hacía falta. Hay una curiosidad al ver, unos grandes fans de Neo Geo encontraron por qué este juego tenía tantos slowdowns, es porque cada no sé cuánto tiempo se renderizaba un frame de más, han sacado un parche, puedes coger este cartucho, abrirlo, cambiar una de las app-roms de código y lo tienes sin slowdowns, una antética virguería que la comunidad de Neo Geo ha conseguido hacer que se mantenga el juego vivo y lo podamos disfrutar sin ralentizaciones. Un superclásico, para mí este juego musicamente es la bomba, pero a nivel de imagen es como una de las, bueno, de las cimas del pixel art, es una cosa que es... El año 98 en Neo Geo, Last Blade, Real Bouch, los últimos años de esta máquina fueron tan, 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 tan buenos y Metal Slash 2 es uno de estos ejemplos. A veces se discute si es mejor el 3, el 2, yo realmente el 2, o si por la época que salió, o por todo el juego en sí, realmente es un juego que podía llegarme con un crédito a la quinta pantalla. Bueno, ya estás aquí fardando. Lo disfrutas, no, no, yo como jugador realmente soy de regular para abajo. Yo me pasaba Time Trinxist 2 con una sola moneda. Ese juego, la verdad, y por último, Sonic 2, que no nos acordamos que lo teníamos aquí. De hecho, me lo regaló mi amigo Víctor Frías. Muchísimas gracias, Víctor. Hace relativamente poco porque este es un juego que no tuve en su época mi primo, Albert, otro Albert, que no somos primos. Yo no soy su primo. Tenía Mega Drive, yo tenía la Super Nintendo y nos la cambiamos mogollón. Pero hubo un verano entero que sabía que él tenía Sonic 2 y le dije a Albert, digo, este verano necesito tu Mega Drive. Me volvía loco este juego, lo disfruté muchísimo y no lo tenía en casa, lo tenía en las 25.000 compilaciones que han salido, lo tengo hasta en GameCube, creo, pero no tenía el original y Víctor me dijo, oye, lo quieres tal, que me sobra uno y dije, fantástico. Y por fin lo podré probar con el Sonic & Knuckles, yo tengo el Sonic & Knuckles en casa y siempre lo jugaba, lo jugaba solo porque con el 1 no funcionaba y el 3 lo tenía Doverdee, así que, así que, bueno, aquí está este Sonic 2, una pedazo de obra de arte, ya le hemos echado muchos piropos durante el programa. Una joya de las que suenan en este programa que hemos preparado de primeras pantallas como muchos otros juegos que no tenemos físicamente porque no existen físicamente. Juegos como Nuclear Throne ha sonado, Super Mid-Void, que creo que no ha salido en versión física, pues no lo sé, a lo mejor sale porque... Castle Crashers, Castle Crashers... no sé si he leído que vuelve a Xbox One en forma de remake. Sí, algo también he leído, me suena, me suena. Lástima porque no tengo PlayStation pero tendría ganas de probarlo. Acabará saliendo. Alex Kidd no lo hemos traído porque no teníamos ganas de traer las Master Systems, pero por cierto que ese juego salió en cartucho con esa portada horrorosa en versión europea y fantástica en versión japonesa, es una maravilla la versión japonesa, pero sí que salió en cartucho, no hemos traído las Master Systems porque creo que tanto tú como yo lo disfrutamos como juego dentro de la memoria, una cosa que ahora es chichable. Y pocas consolas más lo trajeron juegos en memoria, ¿no? Había Master System con el Sonic en memoria también, ¿no? Con el primer Sonic de Master System en memoria. Pues no lo sé, sé que había un pack de Master System con Alex, Kidd y Sonic, pero el Sonic venía en cartucho que de hecho está por aquí. A lo mejor me he colado. Ese cartucho suelto de Sonic está por aquí porque yo tenía ese pack, pero... Pero... Pero bueno, son algunos temas de primera pantalla, el principio de un juego que podéis escuchar en el podcast. Os animamos mucho a que lo hagáis si todavía no lo habéis hecho. Y nada, ya estamos cogiendo un poco el tranquillo hasta el post-replay. Exacto, todos los comentarios que nos hagáis serán bienvenidos si tenéis algunas preguntas si tenéis algunas cosas que queráis comentar en directo. Este espacio después de grabar el programa ya es de noche. lo aprovechamos un poquito para esto así que si tenéis alguna petición especial no os importa alargarlo un poquito más. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!